Hoy es el Día del Libro, el domingo es el Día del Autor Panameño y me acompaña Carlos Winter Melo, quien es escritor, asesor y fundador de la Editorial Fuga, además de miembro de la Sociedad de Editores y Autores de Panamá. Carlos, buenos días, bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Qué gusto estar aquí y estar contigo. Bueno, sin lugar a dudas, pues una pandemia que será, así como lo fue, las guerras mundiales en el siglo pasado, como lo han sido, por ejemplo, esa construcción, reconstrucción de Berlín en el periodo de entreguerras con esa maravilla de Berlín-Alexanderplatz. Supongo que esto también será inspiración para muchos y pues estas largas jornadas de encierro también habrán sido, pues, de dedicarse a escribir. Sí, sí, Fernando, este, número uno, ya sí se están explorando estos temas. Esto va a provocar en el fondo de lo que estamos escribiendo muchísimas cosas, porque lo que parecía ciencia ficción a veces, o ficción, ya se ha confirmado en la realidad. Y por otro lado, la buena noticia es que las personas se han volcado en gran medida hacia la lectura. Sí, es lo que te iba a preguntar. En los libros electrónicos, sobre todo, que yo supongo que tendrás unas preguntas al respecto. Sí, sí, claro. Pero se ha comenzado a leer muchísimo en línea y eso es un signo de que, bueno, el fin de la lectura está un poco lejos todavía. Ok. ¿Cómo ha sido, es decir, ¿se ha podido medir ese paso de libros físicos a libros electrónicos en Panamá? Sí. Ah, bueno, en Panamá. Gran pregunta. No, lo que hay son cifras mundiales de fuera. Lo que te puedo decir sobre Panamá es que siguen habiendo muchísimas publicaciones, lo que es bueno porque antes del 2000 no teníamos cifras muy positivas y esto podemos decir que se debe mucho también a la autopublicación, a que han surgido incluso editoriales. Y también, por otro lado, las cifras internacionales sí señalan, número uno, primero hubo una preocupación porque el libro electrónico estaba aumentando y el libro físico, el normal, estaba disminuyendo sus cifras, pero luego se fueron emparejando y prácticamente el libro físico se ha comenzado a ser sostenible. La tendencia de que se habla es de que el libro digital va a ser como un libro desechable y que los libros que tú quieres conservar los vas a manejar de manera física. Entonces, eso es interesante. Porque hay algo que también me llamó la atención. Yo creo que la generación que empieza el siglo con Harry Potter, que son libros voluminosos, que yo con Crepúsculo, ha seguido consumiendo lectura. Sí, yo creo que todo es una transformación. O sea, muchas veces se habla, se está hablando de que la inteligencia estaba disminuyendo en los seres humanos los últimos 30 años. Pero en realidad lo que pasa es que la inteligencia, lo que requerimos ahora está cambiando. No es una inteligencia como se medía antes. Entonces, en el caso de la lectura, bueno, también tenemos que adaptarnos a estos libros que van más de la mano con lo que quieren los jóvenes. Bueno, en cuanto al libro electrónico, también el debate de si son libros de verdad. Bueno, no son libros de verdad, pero también sería como decir que las lámparas LED van a hacer que la luz se acabe. No, son soportes y la literatura está en otra parte. La literatura está en el ser humano, en los escritores, en los lectores, en esa necesidad que tenemos de contarnos historias. Así que el libro electrónico es un soporte y el libro físico es otro soporte. Es un soporte muy resistente que, como sabes, la Biblioteca de Alessandría fue quemada hace muchos años, pero se recuperaron piezas de estos libros gracias a que el papel tiene una conservación considerable. ¿Qué género se está escribiendo? Están escribiendo los autores panameños. Sí, los autores panameños, bueno, han explorado mucho, hay quienes están escribiendo de terror, yo creo que sí han. Mira, en nuestro país hay una tendencia a lo comercial, pero yo que edito, que estoy asesorando a muchos escritores en ese sentido y que yo mismo también escribo, te puedo decir que también se conservan las formas del cuento clásico. Bueno, acabo de editar un libro de un conjunto de escritores que estuvieron en taller que se llama, y está variadísimo, la gente también trata de voltear hacia lo que es uno, hacia, esto se llaman cuentos del bus, hacia nuestro barrio, hacia nuestro modo de hablar, pero también exploramos otros lugares porque son ficción. Lo interesante de la ficción es buscar más allá. También edité un libro sobre cuentos que me sorprendió. Son cuentos largos, bien hechos, se llaman cuentos sobre el fin del mundo. También acaba de sacar un libro, una memoria, sobre, se llama, voy a decir los nombres y no los nombres del libro, para no irrespetar a otros autores que no estoy mencionando. Este se llama, es la herencia, cuando la herencia nos alcanza. Y habla sobre los últimos días de la madre. Pero, por ejemplo... Bueno, yo creo que lo importante es que el panameño quiere expresarse y quiere decir quién es, quiere retratar su tiempo, y eso es, eso es relevante, eso es, eso ninguna cultura se puede, puede hacer a un lado de esto. Porque tuvimos el boom latinoamericano, pues tuvimos estos grandes bestsellers de finales del siglo XIX, del siglo XX, inicios del XXI, y de repente la Academia Sueca le entrega el premio Nobel de Literatura a un autor. Es decir, parece un contrasentido y pareciera que no hay autores importantes en el mundo para que sea Bob Dylan quien se lleve el premio Nobel de Literatura. Sí, yo creo que no tiene que ver con una crisis literaria en sí, sino una crisis de los cánones. De qué está, de qué... Por ejemplo, hay un autor, Haruki Murakami, que siempre se le menciona, era como Leonardo DiCaprio de los Oscars, que siempre se le menciona, se le menciona, y no lo han querido premiar. Yo creo que la Academia está también tratando como de ver nuevas fórmulas, y una de esas fórmulas o de esas experimentaciones fue con Bob Dylan, esa es mi opinión. Pero la literatura, mira, la literatura es algo inherente del ser humano. Sí. La literatura nunca va a estar en riesgo. Nosotros pasamos de los primeros libros, eran los interiores o las paredes de las cuevas. Bueno, Carlos... Altamira está en los registros. Luego pasamos a papiros, luego pasó a... Cuando surgió el libro físico, también la gente comenzó a decir, no, todos van a ser seres solitarios, porque cada quien va a tener su libro, no vamos a leer en conjunto. E igual pasó con el libro electrónico. Entonces, también con el fondo de la literatura, el lenguaje mismo va mutando. Así que yo creo que la Academia lo que está buscando es cómo se transforma, como todos nosotros. Así es, Carlos Winter, escritor, gracias y felicidades a ti y al resto de los autores panameños que, por cierto, el domingo celebran su día. Así es, así es, Fernando. Gracias a ti y también señalar que hoy es el Día del Bibliotecario, que es parte importante del sistema del libro. Así es, esto es en la Biblioteca Nacional. Pues felicidades a todo el equipo.